¿Qué tipos de funcionarios existen? Entre los empleados públicos que trabajan en la administración se encuentran los funcionarios, el personal laboral y el estatutario, también el personal eventual. Los funcionarios pueden ser de dos tipos, los de carrera y los interinos. Los funcionarios de carrera realizan funciones con carácter permanente, están vinculados a la administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de unos servicios profesionales. Estos funcionarios se distribuyen por una parte en cuerpos generales desempeñando tareas comunes a la actividad administrativa y por otra en cuerpos especiales realizando funciones propias de una determinada carrera o profesión. Por otra parte están los funcionarios interinos que son nombrados para sustituir de forma temporal a los de carrera por un plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses. Se les contrata cuando por razones justificadas de necesidad y de urgencia existe un exceso o acumulación de tareas y no es posible cubrir los puestos por funcionarios de carrera. La selección de los funcionarios interinos se suele realizar a través de bolsas de trabajo de los aspirantes que ya hayan aprobado algún ejercicio de una posición o de quienes hayan superado las pruebas pero que no han obtenido plaza. La selección de los funcionarios interinos se suele realizar a través de la carrera.